Buenas chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. A ver, vamos a hacer los ejercicios que quedaron pendiente del tema de Estática 2. Son, creo, 6 ejercicios, si no me equivoco. O son... Ah, no. Son 8, ¿no? Bueno. Los ejercicios están prácticos, ¿ah? Así que ya saben que tienen que copiar y explicar los ejercicios. Vamos a aplicar la teoría que hemos visto en clase. En la número 8, ¿qué dice? Si la esfera de 3 kg y el bloque de 2 kg están en reposo, calcula la tensión en la cuerda y la deformación del resorte, sabiendo que la constante K es igual a 10 N sobre centímetros y la gravedad de 10 m por segundo al cuadrado. A ver, lo que yo me di cuenta es que este resorte está siendo jalado por el peso de la esfera junto con el bloque, o sea, junto por los dos. Lo que te están pidiendo es la tensión en la cuerda y la deformación del resorte. Lo que debemos hacer acá, ¿qué sería? Vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre de la esferita y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque. ¿Al bloque qué hay acá? Bueno, como acá hay una cuerda, hay una tensión, por lo tanto, acá voy a poner tensión. Luego, el resorte va a realizar una fuerza elástica, pero como lo están jalando hacia abajo, la fuerza elástica tiene que ir hacia arriba, o sea, que hacia arriba sería la fuerza elástica. Ahora, yo también sé que esta esfera tiene un peso, así es que acá va a ser el peso de la esfera. El peso de la esfera. O también llamado como fuerza de gravedad. Vamos a llamarle fuerza de gravedad de la esfera. Y en este caso sería, hacia abajo sería la fuerza de gravedad del bloque. ¿No? Ya identifique. Ahora vamos a trasladarlo acá, a nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, hacia arriba sería la fuerza elástica. ¿Ya? Para la esfera. Ahora, la fuerza de gravedad de la esfera hacia abajo. ¿Ya? La fuerza de gravedad de la esfera hacia abajo. Vamos a poner así por acá. Y por último, ¿cuál sería? La tensión. Entonces, tienes que hacer un corte, un corte imaginario, no te olvides. Haces tu corte imaginario y dices, bueno, la tensión lo está jalando hacia abajo. O sea, que sería tensión hacia abajo. Ahora, para el bloque, ¿cómo actuaría la tensión? Para él lo está jalando hacia arriba. Hacia arriba, por lo tanto, sería acá hacia arriba la tensión. Y la fuerza de gravedad del bloque lo jala hacia abajo. Ahora, recuerden que estos dos cuerpos están en equilibrio. Por lo tanto, como están en equilibrio, para los dos que cumplen, que la fuerza hacia arriba tiene que ser igual a las fuerzas hacia abajo. Fuerzas hacia arriba tienen que ser igual a las fuerzas hacia abajo. Para los dos casos, ¿ah? De frente. Ahora, para el primer caso digo, bueno, fuerza hacia arriba sería solamente la fuerza elástica. ¿A qué tiene que ser igual? A las fuerzas que van hacia abajo. O sea, fuerza de gravedad de la esfera más la tensión. Y en el otro caso, las fuerzas que van hacia arriba serían tensión para el bloque, ¿no? Tensión, ¿a qué es igual? A fuerza de gravedad del bloque. Ahora, la fuerza de gravedad del bloque obviamente se calcula como masa del bloque por la gravedad. ¿Cuál es la masa del bloque? Dos kilogramos. Por la gravedad, que sería 10. O sea, sería 2 por 10. Sería 20. O sea que sería la tensión, ¿cuánto vale? 20 newtons. Entonces, ¿qué hago? Lo reemplazo acá, pues. Y digo, ¿la fuerza elástica a qué sería igual? La fuerza elástica es igual a K por X, ¿no? K por X. ¿Cuánto vale K? 10. La elongación sería X. O sea, ¿cuánto se ha deformado el resorte? La fuerza de gravedad de la esfera sería masa por gravedad. O sea, sería la masa de la esfera es 3. 3 por 10 más la tensión. Y justo la tensión ya no tengo, vale 20. Obviamente, 3 por 10 es 30. 30 más 20 es 50. El 10 pasa a dividir y sería 50 entre 10 es 5. Ahora, recuerda que la constante está en 10 newtons sobre centímetros. O sea, que la deformación está en centímetros. Así que la deformación sería 5 centímetros. Por lo tanto, ¿cuánto es la deformación? 5 centímetros. ¿Cuánto es la tensión? 20 newtons. O sea, que la respuesta sería la a la militos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Separar. Separar diagramas de dos, ¿no? La esferita y el bloque. Y allá, y analiza cada una de ellas. Y aplica simplemente que la fuerza hacia arriba es igual a la fuerza hacia abajo. Solamente porque está en equilibrio. Sigamos. Vamos a la número 9. A ver, para no confundir, voy a borrar esto, ¿no? En la número 9, ¿qué dice? Si la esfera lisa es de 4 kilogramos y está en equilibrio y la reacción de la pared es de 30 newtons, calcula el módulo de la reacción en P. A ver, nosotros vemos que acá hay una esfera lisa. O sea, significa que si está lisa no hay rozamiento. Eso es lo que te quieren decir. No hay rozamiento. Ahora, te dicen que esta esfera pesa 4 kilogramos. Bueno, su masa es 4 kilogramos. Y dicen que la reacción de la pared es de 30 newtons. La pared vendría a ser esto, pues, ¿no? Ahora, como la esfera está apoyada en la pared, obviamente tiene que estar apoyada en un punto. Y la pared va a ser una reacción perpendicular, ¿no? O sea, la reacción de la pared va a ser perpendicular. Y esta reacción de la pared va a ser 30 newtons. Acá vamos a ponerlo, 30 newtons. Ahora, la reacción en P también, porque está apoyada acá. Entonces, vamos a decir que la reacción de P también tiene que ser perpendicular. Recuerda que cuando hay una reacción sobre el suelo, siempre es perpendicular sobre el cuerpo. Ahora, y justamente estas dos reacciones, ¿por dónde van a pasar? Por el centro. Y justamente por el centro, ¿quién está? La fuerza de grave. O sea, la fuerza de gravedad de la esfera, o más conocida como el peso de la esfera. O sea, hacia abajo va a haber una fuerza de gravedad de la esfera. Ahora, como ya les digo, justo esta reacción va a pasar por el centro, ¿no? Bueno, un poquito más arribita sería. Por el centro. Y eso también va a pasar por el centro. O sea, ¿qué significa? Que los tres van a ser concurrentes. O sea, puedo formar el diagrama. O bueno, el triángulo de tres fuerzas. Entonces, sería así. Mira. El triángulo sería algo así. La reacción P sería la diagonal. Ahí está. Ahí está sería la reacción P. La fuerza de gravedad de la esfera va hacia abajo. O sea, todo esto sería. Y la horizontal, ¿quién sería? 30 newtons. Ahí está. 30 newtons. Entonces, ya tengo, pues, mira. Reacción P, fuerza de gravedad de la esfera, 30 newtons. Ahora, la fuerza de gravedad de la esfera la puedo hallar. ¿A qué es igual? Masa de la esfera por la gravedad. Masa de la esfera es 4. 4 por 10, 40. O sea, ¿cuánto es la fuerza de gravedad de la esfera? 40 newtons. O sea, este es un triángulo rectángulo, triángulo de fuerzas. Este es 40, este es 30. Este no es un triángulo conocido. 4K, 3K, 5K. Este es el triángulo de 37, 53. Acá es 53 grados y acá es 37. Por lo tanto, ¿cuánto sería la reacción en P? 50 newtons. El triángulo, pues, ¿no? El 37, 53. Y lo voy a poner por acá, ¿ya? Luego, para que no me vea profesor de qué está hablando. Y acá lo voy a poner. 53 grados. Voy a poner acá. Ahí está. Acá es 4K, se lo pone 4K. 3K y 5K. O sea, ¿qué acá cuánto vale? 10. O sea, por eso acá 5 por 10, 50. O sea, que la reacción en P sería 50 newtons. ¿Listo? La E de nanitos. Entonces, aplicando ahí el triángulo de tres fuerzas sale este ejercicio. ¿Ya? Solamente se aplica triángulo de tres fuerzas en estática. O sea, en sistema de equilibrio, por si acaso. Vamos a la número 10. En la número 10, ¿qué te dice? En el gráfico, la barra de 8 kilogramos permanece en equilibrio. O sea, esta barra está en equilibrio. Si la lectura del dinamómetro es de 30 newtons, determina el módulo de la fuerza que el resorte le ejerce a la barra y la deformación del resorte. Ahora, acá hay un resorte, acá hay una tensión. Y hay un dinamómetro en la tensión. Esta barra, obviamente, que está jalando a estos dos, ¿no? O sea, la cuerda y el resorte. Entonces, ¿con qué lo está jalando? Con su peso, pues, o sea, su fuerza de gravedad. O sea, hacia abajo. Ahora, hay una fuerza de gravedad de la barra, ¿no? No de la esfera, te hablo de la barra. Ahora, si lo están jalando hacia abajo, ¿hacia dónde estaría jalando el resorte? Hacia arriba. O sea, que la fuerza elástica tiene que ir hacia arriba obligatoriamente. ¿Qué más? La tensión, tú ya sabes cómo se hace. Así y así. ¿Y qué haces? Haces un corte imaginario. O sea, ¿qué significa? Que para la barra, la tensión lo está jalando hacia arriba. Y obviamente, para el techo, al techo lo está jalando hacia abajo. Al techo, pero la barra, hacia arriba. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, si está en equilibrio, la barra está en equilibrio, entonces significa que las fuerzas que dan hacia arriba es igual a las fuerzas que dan hacia abajo. ¿Cuáles son las fuerzas que dan hacia arriba? Tensión y fuerza elástica. O sea, tensión más fuerza elástica, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a fuerza de gravedad de la barra. ¿Ya está? Ahora la pregunta sería, tensión yo no tengo de dato, ¿no? ¿O sí? Te dicen que la lectura del dinamómetro es 30 newtons. ¿Qué significa? El dinamómetro, ¿qué mide? La fuerza que está viendo en la cuerda. ¿Y cuál es la fuerza que hay en la cuerda? La tensión. O sea, ¿qué significa? Que la tensión es 30 newtons. ¿Ya está? O sea, que la tensión va a ser 30. Más la fuerza elástica, ¿a qué sería igual? K por X. O sea, que sería K. Que sería... No te dan de dato, ¿no? No, no te dan de dato. Vamos a dejarlo ahí nomás. Fuerza elástica es igual a... Fuerza de la gravedad de la barra. La barra es de 8 kilogramos. O sea, sería masa por gravedad. O sea, 8 por 10. ¿Cuántos 8 por 10? 80. O sea, sería 30 más fuerza elástica es igual a 80. ¿Cuánto vale la fuerza elástica? 30 pasa a restar. Fuerza elástica es igual a 50 newtons. ¿Qué te estaban pidiendo? Ya me había olvidado. Si la lectura del dinamómetro es 30 newtons, determina el módulo de la fuerza que el resorte le ejerce a la barra. O sea, ¿cuánto le ejerce a la barra? Sería 50 newtons. Y la deformación de resorte. Ya, ahora sí vamos a hallar la deformación de resorte. ¿Cuánto vale K? 5. O sea, fuerza elástica es igual a K por X. No te olvides. Y eso es igual a 50 newtons. K vale 5. O sea, sería 5 por X. 5 por X es igual a 50. ¿Cuánto vale X? 5 pasa a dividir. 50 entre 5 es 10. Ahora, como tu constante está 5 newtons sobre centímetros, tu deformación también sale en centímetros. O sea, que X va a ser igual a 10 en centímetros. Así que la respuesta sería la C de casita, ¿no? No quiero decir castillo. Casita más. Listo. Entonces, fácil, ¿no? Estamos aplicando simplemente sistema de equilibrio. Vamos a la número 11. En la número 11, ¿qué te dice? Si el bloque de 10 kilogramos se encuentra en reposo, o sea, este bloquecito, determina la deformación del resorte. A ver, este bloque está jalando un resorte, ¿no? Obviamente. Ya que el bloque tiende a ceder, o sea, a caer, ¿no? Porque está en una pendiente. Entonces lo está jalando. Ahora, te dicen que la constante de rigidez es 600 newtons sobre metro. Y acá tienen un ángulo. Bueno, vamos a ver qué fuerzas actúan sobre este bloque. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a hacerlo en un ladito mejor. Mejor voy a dibujar un rectangulito y lo voy a hacer girar. Ahí está. Algo así. A ver. Sobre este bloque, ¿qué están actuando? Para comenzar, la primera fuerza es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad del bloque va a ir hacia abajo. Ya. Eso está bien clarinho. ¿Cuál es la otra fuerza que está actuando sobre él? La fuerza elástica. O sea, el resorte no quiere que lo siga jalando. Por lo tanto, está jalando hacia el otro lado. O sea, que la fuerza elástica va en esta dirección. O sea, en diagonal. O sea, la fuerza elástica sería así. Ahora. ¿Qué otra fuerza más actúa? Fuerza de gravedad del bloque. Fuerza elástica. ¿Hay alguna otra fuerza más que actúe? No hay, ¿no? Porque el piso es liso. O sea, que no hay rosa. No hay rozamiento. Ahora, quiero que te des cuenta de algo. El ángulo de acá es 37 grados. O sea, todo esto es 37 grados. ¿No? 37 grados. Entonces, si yo quiero descomponer la fuerza de gravedad del bloque en 2. O sea, quiero descomponerlo hacia aquí y hacia acá. O sea, voy a hacer una descomposición del vector. ¿Cómo sería? ¿Cuánto sería este ángulo? Si todo... A ver, ¿cuánto sería este ángulo? ¿50? 53, ¿no? Porque, a ver. Esto es la fuerza de gravedad del bloque. O sea, ¿cuánto sería esto? Esto es 90. Esto sería 53. O sea, que esto va a valer 53 grados. Por lo tanto, cuando tú lo descompongas, tienes que tener en cuenta eso. La fuerza de gravedad del bloque, ¿a qué sería igual? ¿Tiene ese dato cuánto es el bloque, no? Sería 10 kilogramos. O sea, masas por gravedad. O sea, 10 por 10. ¿Cuánto es 10 por 10? Sería 100. O sea, que esto es 100 newtons. Ahora, como la fuerza de gravedad del bloque es 100 newtons, vamos a decir esto. Como es un triángulo de 53, 37, decimos el opuesto de 53 es 4k. Y está acá, o sea, es este de aquí. El adyacente es 3k. O sea, esto vale 3k. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? 5k. O sea, que 100 newtons es igual a 5k. 5 pasa a dividir, ¿cuánto vale k? 100 entre 5, 20. O sea, que k vale 20. Por lo tanto, ¿cuánto vale esta fuerza descompuesta? 4 por 20, 80 newtons. O sea, 80 newtons hacia acá. Y hacia la diagonal, 3 por 20, 60. O sea, 60 newtons. Ahora, una pregunta. Si este bloque está en equilibrio, o sea, no se está moviendo, ¿qué significa? Que esta fuerza que va hacia la diagonal hacia abajo y la fuerza de la diagonal hacia arriba tienen que ser iguales para que no se estén moviendo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué significa? Que la fuerza elástica va a ser igual a 60 newtons. ¿No? Ahora, la fuerza elástica, ¿qué es igual? 600. Entonces vamos a ponerlo por acá. Fuerza elástica es igual a k por x. O sea, sería 600 por x. O sea, 600 por x es igual a 60 newtons. 600 pasa a dividir, sería 60 sobre 600. Sería 0 con 0 se va. 6, 60. Sexta, 10. Sexta, 1. O sea, sería un décimo. Pregunta, si x es igual a un décimo, decimos. ¿Pero un décimo qué es? ¿En qué? ¿Un décimo qué? En metros. O sea, que la k está en metros. O sea, sería un décimo de metro. Pero tú sabes que un metro acá es igual a 100 centímetros, ¿no? Entonces acá ya pongo un metro que es igual a 100 centímetros sobre 10. 100 entre 10, 10. O sea, pasando a los centímetros, x es igual a 10 centímetros. Por lo tanto, la respuesta sería la D. Entonces lo que hay que saber hacer acá es esto. Descompón tu fuerza de gravedad. Tienes que descomponerlo en este eje del piso y en este eje perpendicular al suelo. Luego de haberlo descompuesto, ¿qué haces? Dices, bueno, o sea que la fuerza que está jalando por acá tiene que ser igual a la fuerza elástica para que no se esté cayendo este bloque porque está en equilibrio. Y luego simplemente igualas. Y ya luego hayas pues tu, bueno, la deformación del resorte. Muy bien, vamos a la 12. Problema interesante. Ya no estamos en el eje X, ¿no? Ya no puedo decir fuerza arriba es igual a fuerza abajo. No, nada, nada, nada de eso. Ya es, digamos, otro criterio. Y ahora es en una pendiente. Bueno, vamos a la número 12. En la número 12, ¿qué te dice? Un semáforo de 48 kilogramos se mantiene en reposo. Determina el módulo de la tensión en la cuerda 1, o sea, en esta cuerda. A ver, vamos a ver. Vamos a analizar. Acá obviamente hay una cuerda. Y acá también hay otra cuerda. Entonces digo, a ver. Siempre que tú tengas cuerdas, pones así, ¿no? Chic, chic. Y en este caso sería chic, chic. Flechitas, bueno, así, hacia adentro. Luego, ¿qué haces? Un corte imaginario. Un corte imaginario. Un corte imaginario. Otra más. Esto de acá, este semáforo pesa. Así es que va a haber una fuerza hacia abajo. O sea, va a haber una fuerza de gravedad del semáforo. Ahora. Pregunta. Esto vamos a llamarle tensión. Bueno, esta es tensión 1. Vamos a llamarle tensión 1. Y esto sería tensión 2, supongamos. Entonces, para el semáforo, la tensión 2 lo está jalando hacia la derecha. No, hacia la izquierda, digo. Y este de acá lo está jalando en diagonal hacia arriba. Entonces, yo digo, si yo ubico bien, esta tensión va hacia allá, esta de acá va hacia allá, y esto va hacia abajo. Esto de acá no puede formar un triángulo de tres fuerzas. Entonces, vamos a ver si se puede hacer el triángulo de tres fuerzas. Vamos a ponerlo bonito, ¿eh? A ver, vamos a hacerlo girar para que se note vea. Mira. La diagonal, ¿quién sería? La tensión 1, ¿no? Porque la tensión 1 es diagonal. Entonces, vamos a aprovechar, digo. Entonces, esta sería la diagonal, o sea, tensión 1. Completamos, ¿eh? El triángulo de tres fuerzas. Tensión 2, hacia la izquierda. Acá lo ponemos. Acomódalo. Siempre tienes que acomodarlo en el triángulo de tres fuerzas. Y la vertical sería hacia abajo. O sea, la fuerza de grave da del semáforo. Entonces, tú ya tienes de dato el peso del semáforo, ¿no? ¿Por qué? Porque la masa es 48. Entonces, dices, ¿cuánto es masa por gravedad? Sería 48 por 10. Sería 480 newtons. Ahora, lo que te están pidiendo es la tensión en la cuerda 1, o sea, esta tensión. Pero yo digo, esta tensión 1 con esta tensión 2, ¿qué ángulo forman? Tensión 1 con la tensión 2. ¿El ángulo de 37? ¿37 grados o no? Ahí está. Tensión 2 con tensión 1. Forman ángulo de 37 grados. O sea, ¿esto cuánto vale? 37 grados. Tú sabes que a él se le pone 3K, ¿no? O sea, que esto sería 3K. Esto sería 4K. O sea, que tensión 2 es igual a 4K. Y la tensión 1 es igual a 5K. Entonces, yo te digo, 3K, ¿qué va a ser igual? ¿480? 480. O sea, que 3K va a ser igual a 480. El 3 pasa a dividir. ¿Cuánto es 480 sobre 3? Sería 160. ¿Cuánto vale la tensión 1? Sería 5 por 160. ¿Cuánto es 5 por 160? 800 newtons. O sea, que la respuesta sería 800 newtons. Entonces, estamos aplicando el triángulo de fuerzas, ¿ya? Nada más. No es otra cosa más que el triángulo de fuerzas que ya hemos visto también en clases, ¿no? Así que supongo que ya lo conocen. Y hemos visto la teoría también. Vamos a la 13, a ver. En la número 13 te dicen, el coyalín liso de 2K se encuentra en reposo. Determina la deformación del resorte considera las poleas ideales. ¿Qué significa poleas ideales? Que no tienen peso, ¿no? Ahora, estas poleas que tú ves acá, es la misma, ¿no? Bueno, digo, la cuerda es la misma, ¿no? O sea, las poleas que están sosteniendo en la cuerda son las mismas. O sea, la cuerda es la misma aquí. Y acá también es la misma cuerda. O sea, solamente esta. O sea, estas cuerdas están jalando aquí, al resorte que está por aquí. Porque, a ver, este bloque lo está jalando hacia abajo. O sea, que está jalando la cuerda. O sea, que acá hay una tensión hacia acá. Y como este bloque está jalando hacia acá, hay una tensión hacia allá. Por lo tanto, están jalando el resorte, hacia arriba, ¿no? Ahora, el detalle es, ¿cómo sé cuánto lo están deformando? Bueno, eso hay que analizarlo. Para comenzar, como es la misma cuerda, viéndolo, a ver, vamos a agrandarlo un poquito más. Para aprovechar. Mira. Como es la misma cuerda, tiene la misma tensión. O sea, vamos a ver acá. Ya sabes, siempre lo pones así. Esto te va a ayudar más para dinámica. Por eso te estoy enseñando desde ahorita. Tensión, tensión. Haces un corte imaginario, corte imaginario. O sea, es la misma, porque es la misma cuerda. O sea, T y T. Ahora, ¿cuál es la fuerza de gravedad? Sería masa por gravedad. 5 por 10, 50. O sea, que hay una fuerza de 50 N hacia abajo. Como estás en equilibrio, ¿qué significa? Que T más T, ¿a qué es igual? A 50, ¿no? Las dos fuerzas que van hacia arriba es igual a 50. O sea, T más T, 2T. 2T tiene que ser igual a 50. ¿Cuánto vale la tensión? 25. O sea, que la tensión va a ser 25 N. Ahora, esa tensión no es la misma cuerda que está acá. O sea, que la tensión que va a estar por aquí también va a ser 25 N. Así sería, ¿no? Y ese es tu corte imaginario. O sea, ¿qué significa, profe? Que esta cuerda está jalando el resorte con 25 N. Pero en diagonal. Ahí lo tengo claro. O sea, la tensión acá también va a ser 25 N. Pero en diagonal. Ahora, la otra cuerda. Ahora, la otra cuerda vamos a llamarla, pues, tensión sub 2. Ya, para no confundirnos. Entonces, voy a decir, acá como es una cuerda. Acá voy a ponerle que es una tensión también, obviamente. Le hago su corte imaginario. Y digo, profe, al bloque lo está jalando hacia arriba. O sea, sería una tensión sub 2, vamos a ponerle. Ese bloque también tiene un peso. Entonces, sería, la fuerza es, masa por gravedad, 8 por 10, 80 N. Pregunta, ¿cuánto vale la tensión 2 si la fuerza que va hacia arriba tiene que ser igual a la fuerza que va hacia abajo? 80. O sea, que la tensión 2 tiene que valer 80 N. Porque está en equilibrio. Ahora, pero esta cuerda no es la misma que la que está acá. Es la misma. Por lo tanto, ¿esta tensión cuánto es? ¿No? Sería también 80 N. Y obviamente, obviamente, esta cuerda lo está jalando en esta dirección. Y la otra en esta dirección. Pero no me ayuda. Porque el resorte, su fuerza elástica, a ver, si él lo está jalando hacia allá y hacia allá, la fuerza elástica ¿sónde tiene que jalar? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. O sea que la fuerza elástica tiene que jalar hacia abajo. El detalle es que yo no tengo las fuerzas verticales de estos dos. O sea, ¿qué tengo que hacer? Esta tensión la voy a descomponer. Esta tensión la voy a descomponer. ¿En dónde? La voy a descomponer en el eje Y y en el eje X. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjate bien. La tensión de 25 N. Vamos a comenzar con ella. Vamos a comenzar con la tensión de 25 N. Entonces, formo un ángulo de 37 grados. Entonces, descomponiendo, ¿cómo sería? Sería una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia la izquierda. Estamos descomponiendo el vector, el vector fuerza. Ahora, este ángulo es de 37 grados. ¿No? Ahí está. Si yo lo descompongo, sería... La hipotenusa va a ser 5K. ¿Por qué? Porque estamos en un triángulo de 37 y 53. O sea, que esto 25 N es igual a un 5K. Este de acá, ¿qué va a ser igual? Este de acá va a ser 4K, ¿no? O sea, el adyacente de 37. Y el opuesto a 37, que sería el de abajo, sería 3K. O sea, que 3K es 4K y 25 N es 5K. O sea, que 5K es igual a 25. 5 pasa a dividir. 25, 3, 5, 5. ¿Cuánto vale K? 5. Por lo tanto, ¿cuánto vale la descomposición vectorial en el eje Y? 4 por 5, 20. O sea, 20 N. ¿Cuánto vale en el eje X? 3 por 5, 15. O sea, 15 N. Entonces, esta fuerza de la tensión ya lo descompuse en el eje Y y en el eje X. La siguiente, que sería la de 80 N. Muy similar. Muy, pero muy similar. Sería así. Y 80 N sería así. Y esto lo voy a descomponer, pero ahora en el eje Y. Pero en este caso, como está siendo jalado hacia la diagonal, hacia la derecha, sería... Hacia arriba lo descompones, obviamente. Y hacia la derecha. Y el ángulo acá te da que es 60 grados. Entonces, tú dices... A 60 grados opuesto es raíz de 3K. Y acá sería K. Y la hipotenusa es 2K. O sea, ¿cuánto vale K? 80 entre 2, 40. O sea, que K vale 40. Para este caso, para este caso, si quieres le puedo poner A a esto, pero vamos a dejarlo con K. Entonces, K vale 40. Entonces, ¿cuánto vale esto? 40 N. ¿Cuánto vale hacia la derecha? 40 raíz de 3 N. Ahora, te están diciendo que el bloque está en equilibrio. ¿No? ¿Cuáles son las fuerzas que van hacia arriba? 4K. O sea, tú cuando descompones esta tensión, hay una fuerza que está jalando hacia arriba. Que es 20 N. Y cuando tú descompones esta de acá, te da 40 N. ¿De dónde? Hacia arriba. Hacia arriba también. Ahí está. Ahora, obviamente que acá hay una fuerza más y otra fuerza más que hemos hallado. Pero esto no me interesa. Solamente me interesan las fuerzas que actúan sobre el resorte. Por eso los he descompuesto. Se descompone para eso. Para que tú puedas saber en el eje Y cuáles están usando. Entonces, tú dices, fuerza elástica tiene que ser igual a quién? Como está yendo hacia abajo, tiene que ser igual a las fuerzas que van hacia arriba. O sea, 20 más 40. Esto lo voy a borrar por cuestiones de espacio. ¿Ya? Eso ya se supone que deben copiarlo. Entonces, digo, fuerzas que van hacia arriba tienen que ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Por lo tanto, yo digo, fuerza hacia arriba sería 20 más 40. Es igual a las fuerzas que van hacia abajo. O sea, la fuerza elástica. Lo que te piden es la deformación. ¿No? 20 más 40 es 60. Tú sabes que la fuerza elástica es igual a la constante de rigidez por X. O sea, sería 200 por X. Ahora, este 200 pasa a dividir. Sería 60 sobre 200. ¿Cuánto vale X? Bueno, simplificas, pues, ¿no? Un 0 con un 0 se va. La mitad, la mitad de 20 es 10. La mitad de 6 es 3. O sea, sería 3 décimos. O sea, que X es igual a 3 décimos. Pero sería 3 décimos de metros. Porque la constante de rigidez está en metros. Ahora, el problema te lo está dando así. Vamos a ver, ya. Porque no me acuerdo, la verdad. A ver. Te lo da en centímetros. Entonces, hay que convertirlo a centímetros. ¿Ya? Para marcar la respuesta. Esto ya lo borré, ya. Se supone que ya lo has copiado. Se supone que ya lo has copiado. ¿Cómo se convierte el centímetro? Fácil, ¿no? Como esto está... A ver. Esto lo voy a mover a la izquierda mejor. Como esto está en metros. ¿Qué digo? Un metro es igual a 100 centímetros. Sería 3 décimos por 100 centímetros. ¿Cuánto es 100 entre 10? 10 por 3, 30. O sea, que X va a ser 30 centímetros. Listo. Un poquito larga la explicación, ¿no? Pero bueno, así son los ejercicios de acá. La respuesta sería la C. Muy bien. Wow. Muy larga ese ejercicio. Vamos a la 14. No creo que dure mucho el video, pero creo que va a durar bastante. La 14 que dice... En la siguiente figura, la esfera de 600 newtons se mantiene en reposo. Ya, esta esfera está en reposo. Calcula en newtons el valor de la suma de las magnitudes de tensión de la cuerda más la reacción del plano inclinado. A ver. Esta esferita dice que está sobre un piso liso. Obviamente que no hay rozamiento. Ahora, lo que sí va a haber es una reacción normal del piso. Obviamente que va a ser perpendicular. Ahí está. Perpendicular. O sea, la reacción normal es perpendicular. Ahora, obviamente que va a haber una tensión, profe. Tensión, tensión. Ya. Pero, a un corte imaginario y evidentemente lo está jalando hacia arriba. O bueno, diagonalmente hacia arriba. Ahora, ¿qué otra fuerza más acuosa de la esfera? O sea, su peso. O sea, su fuerza de gravedad. O sea, hacia abajo. Su fuerza de gravedad de la esfera. Ahora, con estas tres fuerzas, yo de repente podría decir, profe, ¿puedo hacer el diagrama del triángulo de tres fuerzas? No, no se puede. Porque si tú lo tratas de unir, no forma el triángulo de 90 grados. No lo forma. Ya. No lo va a formar, aunque lo queramos. ¿Cómo lo hago entonces? Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Fíjate bien lo que voy a hacer. Voy a ordenarlo. Esta reacción normal, lo voy a poner por acá. Ya. Y voy a aplicar el teorema de Lamy. Ya, el teorema de Lamy. Ahorita voy a hablar sobre ese teorema. La tensión. Voy a llamar la tensión T. La voy a poner por acá. Estoy acomodando. Estoy acomodando. O sea, la reacción normal la estoy acomodando por acá. Ya. De lo que está acá, lo estoy moviendo por arribita. La tensión está acá, ¿no? Y la fuerza de gravedad, hacia abajo. O sea, que sería así. Fuerza de gravedad. Bueno, perpendicular. Ya. Mi pulso con el mouse no es tan bueno. Listo. Ahora. Te dicen que la esfera tiene 600 newtons de peso. O sea, que esto es igual a 600 newtons. Ahora, si yo quiero aplicar el teorema de Lamy, ¿qué necesito? Los ángulos. O sea, este ángulo, este ángulo y este ángulo. Vamos a hallar esos ángulos. Vamos a hallar esos ángulos. Fíjate muy bien cómo lo vamos a hallar. Yo tengo de dato que esto es 60 grados. Entonces, a ver. Cuando tú trazas tu fuerza de gravedad, o sea, la fuerza de gravedad, es una perpendicular. Ya. Ahí está. Entonces, si te enfrenta, esto vale 60. Es así. Ahora, tú cuando haces tu reacción normal, haces una perpendicular también. O sea, trazas una perpendicular. O sea, esto vale 90. ¿Ya? Esta es tu reacción. Imagínate que esta es tu reacción. Si este es 90, esto tiene que ser 90. Y esto vale 60. ¿Cuánto vale esto? 30. ¿No es así? Ahora, ¿pero qué pasaría si yo trazo por acá una perpendicular? ¿Ya? O sea, una perpendicular. Ahí está. O sea, esto sería 90. ¿Qué sería? Esto sería para... Paralelo, ¿no? Si este es perpendicular, esto sería paralelo. Si esto vale 60, ¿cuánto vale todo esto? 60 grados. Ahora, ¿pero por qué digo eso? Porque si esto vale 60, esto vale 30. Si esto vale 30, esto vale 60 grados. Y si esto vale 60 grados y todo esto vale 90, esto vale 30 grados. Pero ya hace un momento que dije que todo esto valía 60. O sea, ¿cuánto vale esto? 30 grados. Ya está. ¿Y eso para qué me va a ayudar? Bueno, si esto es la reacción normal, ¿no? Esta era la perpendicular que yo le estoy diciendo, la reacción normal. Si yo lo acomodo por acá, ¿qué ángulo forma la reacción normal con la tensión que está por acá? O sea, este ángulo. ¿Cuánto sería? Sabiendo que esto es 90, o sea, si esto vale 30, ¿cuánto vale esto? 60. O sea, que este ángulo vale 60 grados. Ahí está. Sigamos. Ahora, la tensión con la fuerza de gravedad. ¿Qué ángulo forma? Fácil. Esta es la fuerza de gravedad, esta es la tensión. Esto es 90. 90 más 60, 150. O sea, que todo este ángulo que forma es 150 grados. Y lo demás ya, pues, si quieres puedes hallar esto también, ¿no? Fuerza de gravedad de la esfera con esta reacción. Todo esto sería 100. 150 también, ¿no? 150. O sea, que esto también sería 150 grados. Listo. Ahora, ¿qué dice el teorema de Lamy? Dice que las fuerzas, que son así, de 3, ¿cómo se relacionan? Con su seno y sus ángulos opuestos, ¿no? O sea, vamos a ponerlo. Sería así. La reacción de N es a el seno de su ángulo opuesto. Su ángulo opuesto es 150. O sea, seno de 150 grados. Y esto va a ser igual a qué? A la tensión sobre el ángulo, el seno del ángulo opuesto. Su ángulo opuesto es 150. Grados. Es igual a 600, que su opuesto sería 60. O sea, sería 600 sobre seno de 60 grados. Ahora, el detalle es, yo no sé cuánto vale seno de 150. O bueno, ya debería saberlo. Ahora, en clase lo hemos hecho. Esto de acá ya lo voy a borrar. Obviamente lo tienes que copiar. Lo tienes que copiar. ¿Cómo se hace reducción del primer cuadrante? Vamos a recordar, ¿eh? Algo rápido. En clase también ya te enseñé. Pero te lo voy a poner. Reducción del primer cuadrante era así. Tú restas 180 menos un número que te dé 150. O sea, 180 menos 30. Cuando tienen la forma de 180 menos un ángulo, la razón trigonométrica se mantiene igual. O sea, es seno. Y es seno del ángulo. Pero el signo va a depender también. ¿De dónde? ¿De dónde se encuentra en el cuadrante? 150 grados está en el segundo cuadrante. O sea, que es positivo, porque es el seno. Así es que sería seno de 30 grados. Si esto es igual a 1, 1 medio. O sea, ¿qué es igual al seno de 150? 1 medio. O sea, ¿qué es 1 medio? 1 medio. Ahora, lo que te están pidiendo es esto. Calcular el valor de la suma de las magnitudes de la tensión de la cuerda más la reacción del plano inclinado. O sea, te están pidiendo la suma de estos dos. Ahora, mira, vamos a hacer algo interesante. Tú cuando tienes un A entre B que es igual a un C entre D igual a un E entre F. Esto cumple. Que la suma de los antecedentes, o sea, que A más C sobre B más D, es igual a E entre F. Eso cumple solamente cuando son divisiones iguales. Ya, esa es una propiedad de razones. Ya. Pero bueno, lo voy a aplicar acá. ¿Por qué? Porque te están pidiendo la suma de la tensión de la cuerda más la reacción del plano inclinado. O sea, si yo sumo estos dos, entre la suma de estos dos, ¿a qué me tiene que dar igual? A 600 entre seno de 60 grados. O sea, simplemente lo estoy aplicando para un poquito hacerlo más rápido. Entonces, aplicando esa propiedad que he mencionado, digo, reacción normal más la tensión sobre... Ahora, seno de 150 grados es 1 medio. Más seno de 150 grados es 1 medio. ¿A qué es igual esto? A 600 sobre seno de 60 grados, que sería raíz de 3 medios, obviamente. ¿Cuánto es 1 medio más 1 medio? 1. Reacción normal más tensión sobre 1, lo mismo. O sea, reacción normal más tensión. Ahora, acá lo que tenemos que hacer es hacer extremos por medios, ¿no? 600 es 600 sobre 1. ¿Qué es 600? Extremos por medios serían 600 por 2 sobre 1 por raíz de 3. 2 por 600, 1200. Raíz de 3 por 1 sobre raíz de 3, entonces. Eso es lo que te están pidiendo, ¿no? Reacción normal más tensión. No hay clave. Bueno, falta racionalizar. Multiplica por raíz de 3 arriba y multiplica por raíz de 3 abajo. Para racionalizarlo, ¿no? Raíz de 3 sobre raíz de 3 es 1. Simplemente porque hacemos esto para que se vuelva un entero. Por así decirlo, ¿no? Porque no se vuelve entero en sí. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Y arriba sería 1200 raíz de 3. ¿Cuánto es? ¿1273? 400. O sea, la respuesta, ¿cuánto sería? 400 raíz de 3 newtons. O sea, que la respuesta es esa. Que la suma de la ración normal más tensión es 400 raíz de 3 newtons. Ahora, tú si quieres puedes hallarlo uno por uno, ¿eh? No hay problema, ¿ya? Puedes hallarlo uno por uno. No hay ningún detalle. Simplemente quise aplicar ahí lo que les enseñé, ¿ya? Nada más. Un poquito aritmética. Quizás le sirva. Bueno, vamos a la última, la 15. La número 15, ¿qué dice? El bloque de 10 newtons de peso, o sea, este bloque, se encuentra en equilibrio. Calcula el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda AO, o sea, en esta cuerda. A ver, este bloque lo están sosteniendo. Tres tensiones, o tres cuerdas. Ahora, solamente voy a interesarme en la de AO y en la de BO. Nada más. Las pongo así y hago sus cortes imaginarios. Corte imaginario, corte imaginario. Entonces digo, esta es la tensión AO. Y para este bloque lo está jalando diagonalmente hacia la izquierda. Y en la tensión veo, haciendo el corte imaginario, me doy cuenta de que lo jala hacia arriba. ¿No? Y diagonalmente, obviamente. Y ahora, esta tensión de acá la voy a obviar y voy a trabajar con todo este sistema, o sea, con el sistema del bloque solamente. ¿Cuál es el bloque? De 10 newtons, o sea, esto pesa 10 newtons hacia abajo. Ahora, eso no me hace conocido. Teorema de lámino. Ubico, mira, tensión AO. Mira, tensión AO. Ahora ubico acá, tensión veo, y justamente forman 90. Profi, ¿por qué no aplico el triángulo de fuerzas? Porque no se presta para el triángulo de fuerzas. No se vuelve 90 grados. ¿Ya? El teorema de lámino también yo lo conozco como ley de senos, ¿no? Por ahí ya les expliqué, creo, en clase, en qué consiste el teorema de senos. Pero bueno, no lo voy a recalcar mucho por acá. Vamos a aplicar simplemente el teorema de lámino. Ahora, en el teorema de lámino, primero tienes que tener en cuenta los ángulos. El ángulo que forman estas dos tensiones es 90. Genial. Pero las que me faltan son esta y esta. Porque lo que me están pidiendo es la tensión AO. Entonces digo, bueno, si yo quiero, tengo que ver esta o esta. Yo sé que este ángulo va a estar relacionado con este ángulo. ¿No? Porque al final todos suman 360 grados. Vamos a hacer esto. Voy a trazar por acá una perpendicular. ¿Ya? Una paralela. Una paralela, mejor dicho, al techo. Si otra es una paralela, este ángulo aquí tiene que ser igual. A este ángulo. Por paralelas. Pero si este triángulo es de 30 y 60, o sea, esto vale 60, ¿no? Porque es un triángulo rectángulo. O sea, si esto vale 60, ¿cuánto vale esto? 60. Yo te dije que esto era una paralela. Obviamente es perpendicular a esta de acá. ¿Cuánto es 60 más 90? 150. Entonces, el peso, con esta tensión, veo cuánto forma. 90 más 60. Todo este ángulo vale 150 grados. Y acá simplemente voy a aplicar mi formulita del AMI. Porque a mí lo que me importa es la tensión AO. Y digo, la tensión AO es a el seno, el opuesto, ¿no? El ángulo opuesto, o sea, seno de 150 grados va a ser igual a la fuerza de 10 newtons sobre el seno de 90. O sea, 10 sobre el seno de 90 grados. Obviamente el seno de 150 ya lo habíamos en el anterior ejercicio. Ya no es necesario hacerlo. Tensión AO sobre un medio. ¿Y a qué es igual el seno de 90? Uno, ¿no? 10 entre 1, 10. El un medio que está dividiendo, pásalo a multiplicar. O sea, sería tensión AO es igual a un medio por 10, ¿no? Pasa a multiplicar. Un medio por 10 sería igual a 10 entre 2, 5. O sea, ¿cuánto vale la tensión AO? 5 newtons. Y listo. O sea, el teorema del AMI funciona de esta manera. Digamos que esta estuvo más fácil que la de la UNI. Un poquito más fácil, ¿no? Pero bueno, está por ahí. Listo, chicos. Eso sería todo, entonces. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido y haberlos ayudado. Ya no se olviden las explicaciones. Ya nos estaremos viendo en la próxima clase. Cuídense bastante. Chau, chau.